Vamos allá, vamos allá Esto es... Vamos Venga David Depende de lo que tu quieras Si son letras normales Ellos pueden sacarlas Te va a ser grata Pero si es algo especial Como eso en concreto Que ellos no lo tienen Como lo tienen que hacer desde cero Me entiendo no? Por cual más difícil Tío, tío, tío Tío, tío, tío Yo sé que en el momento Que llegue y llego Esto es imposible No, no, no es imposible Mira, mira, mira Hostia había llegado, me he chocado con la puerta Tío Había llegado, tío Vámonos Letano No A mi me empujas con la madre Semi Tío, me caigo Me mato en el contenido No, no, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Es la de la mano con el codo La daba en el codo ahí El capitano Es la verdad, eh Ella de vivo que 350 es barata No mada, eh Por el mismo hecho de que a mi me salió nada más que la bandera Que hijo de mi Y se pago todo Rosa, me cago con la bandera con la bicicleta, eh Qué cara, eh No, es cara No es cara No es cara, hermano, de verdad que no es cara No es cara, picha Tú no... Tú no trabajas en una imprenta Mete esto en el ordenador Sacar la medida Que tiene un trabajo, jajones Tú no vas a... Tú no vas a... Tú no vas a pagar solo la tinta y el vinilo, ¿vale? Tú también estás pagando ahí un poco de mano de obra, picha Con un tolada Homero Homero Entonces, en todo el arroz del chino Me haría 30 centímetros Claro Claro Ahí estamos Ahí está, está la cosa 20 centímetros del hueco y 10 del arroz Y pero es la... El alú, el aceite ya... El asilo... Pues antes son iguales La electricidad... Que no tengan que sacar una... Con un desentero, vamos Yo me estoy preguntando de los dedos No, tú sacaron Qué cabrones Ya... Ya no mira más por nadie Mira el plego de mi... El plego de mi moto El primero me salió... 70 pavos El verde... El segundo... El segundo... El segundo... ¿Sabes cuánto me salió? 50 Porque ya lo tenía en medio del ordenador ¡Dios! ¿Sabes qué te digo? Ya lo tenía metido en el ordenador Ya lo tiene que meter de nuevo Ahí estamos Ahora mismo le viene otro Y esa mano de obra Se la ha ahorrado ese... Gracias a lo que yo le llevaba el... Lo mismo ¿Entiendes? Ja, 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 ja ¿Qué sé, Miquel? No, no Tú no entiendes nada Pero eso te digo Que tú le llevas esa... Tú una foto de mi pegatina Le dice... Toma esa cámara... Te va a hacer un dinero allí En la imprenta ¿Sabes? En forma... Uy, ya no te digo nada Si va para allá No, para allá no... 200 euros aquí de pegatina Joder, pero ¿por qué se mata, tío? 200 euros contado ¿Por qué se mata en el container, tío? Aquí lo tengo, eh Vaya mierda de salto Dios, que cabrón Vamos a ver No me jodas, tío Venga ya Psss Eso te digo que no es cara No me pago que... Ya, a mí me dijo 350 Y se lo iba a pagar Y me dice... Yo me estoy matando en el container, tío A ver, te puedo hacer descuentos El descuentito, etcétera Se vino, asiento fuerte El aceite En... En... En pinza para el coche Que se la compré ahí Y le compré los fiscos Y las... Y las pastillas Y los limpios para la brisa Me lo compré ahí Es que casi todo lo compré ahí conmín En hacer descuentos de detalle ¿Sabes lo mismo? Y ahora Solo le voy a ese No le voy a los demás Por favor, vamos, 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 vamos Yo te digo una cosa Llegué, señores Llegué Llegué Sí, señor Sí, señor, señor Ya te arriba ¿Qué es lo que te iba a decir? A ver, callar por aquí Sí, señor, señor Sí, señor, señor Vale A lo menos dos semanas fallará otra vez Porque los muelles Yo no sé lo que he hecho, tío De cuarentena, eso es malísimo Los malos sí son buenos De bum, bum Pero dura Uy Uy Bueno, vale, señores Ya me... Uf Uf Vale Bueno, ahora hay que ir haciendo esto Llegué esto Porque hay que llegar allí también Que me vale 7, 8 euros No Vamos a ver por aquí No, 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 no Venga, vámonos, señores Que ahora hay que concentrarse, eh Vamos Bueno, señores Demostrando aquí El poco nivel que tengo Vale, vale, vale Sí Sí, señores Ya me empiezo a salir del pellejo ya, eh Miren Ahora se la va a tocar la misma cara, eh No es cara Hombre, claro Si te pones a mirarlo de lo que va a beber Vamos, vamos perfecto señores perfecto como estoy y a ver se cae un montón como son dueños vale 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 venga el tribunal aquí vale eso es señor y como voy bueno señores algunos se lo ha pasado que va solamente semitonadito y yo creo que vas a hacer el único vale creo que vas a hacer el unido y va a la batería bueno pues bien voy bien ahora por aquí si yo creo que es por aquí donde es abajo un geopano como va a que es un warray a ver a ver no se puede buguear o qué voy a ver si se puede porque a este punto en verdad venga ya hombre si ustedes nos pasáis ese dios no bien bien que no sé cómo va pero esto es así creyó bien dios chaval aquí un warray ahora que otro imposible no jodas otro igual no 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 más más peor 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 esto es peor un esto es peor vamos y yo justo pero un warray con la moto es que no se puede hacer es que no puedo dios pero yo voy a guardar hambre han puesto un container y para los guardas y no cojo el punto la madre que lo pague mi guaje la había hecho ya que no lo tenía ya todo lo que digo venga ya vamos 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 lo hago lo hago no 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 como te vas a morir ahí tío venga ya hombre hay un truco pero yo hay un truquillo ahí vale 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 no me jodas tío venga ya hombre vale vale sí así seña bugueada en el hecho sí pero vamos que yo creo que está puesto a través de ese book ahí pero vamos que voy aquí tranquilo voy a vivir haciendo invertidos y frenando deshapando bueno si en el aire en el aire en el aire reciba la edición yo lo he bugueado el primer punto lo ha pillado bien pero que es que aquí había una rampita que hay que hacer un wall ride que si haces la mitad del cual rica de caes en un techo que hay una escalera y ya puede subir por la escalera ya sabéis una cosa más pero no habrá puede su dios mira qué guapo qué guapo yo esto es imposible con el posible no pero que puede subir con la escalera con la moto dios bueno otra locura aquí a otra corga era que yo creo que siguiendo primero no alguno que ha pasado el primer punto el gran semitonadito el gran semitonadito un salto muy difícil de nuevo es muy difícil vale 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 no bueno 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 es un poco más a la derecha vamos un poco más a la derecha que a la madre vale y el nota lo que dice que utilizan es sólo americano para sacar la información de los ya pero no sé no no fueron capaz con la carrera que va a pichar si fuera un arma no pondría un dios dios bueno vamos a seguir vale 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 no te caigas ahora vale señores y señor bueno pues tengo ya bajo la meta voy a entrar del tirón para descansar para parar la graduación señores aquí vemos 5 éramos 7 todos se han ido porque pensaban que era imposible pero no para semitan a hito señores vamos a entrar con delicadeza vamos a ver si llega hasta allí y vale perfectísima perfectísimo dos palabras perfectísimo señores por nada esto ha sido todo cargando el semitonadito no a ellos que dais bloqueados señores bueno vale pues señores nos vemos en la próxima